Y estamos todos pensando cómo va a ser este año. ¿Cómo ve su tema hoy, el comienzo de clases? Bueno, a ver, hay algo que es coincidente. Vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque toda la información que llega en los medios nacionales tiene puesto todo el interés en lo que va a pasar en Cava, que no tiene nada que ver con la provincia de Buenos Aires. Por una cuestión de cantidad de habitantes y por algo que es fundamental. La provincia de Buenos Aires tiene un montón de ciudades, ¿sí? Con características totalmente diferentes. La Cava es una sola y lo vienen estudiando hace un montón de tiempo. Todos coincidimos en que el 2021 no puede ser de ninguna manera igual al 2020. ¿Esto significa virtual, Iris? Exactamente. Ok. Porque nosotros hablamos, se ha hablado mucho de lo que han perdido, ¿no? Los chicos. Yo sé que los docentes han hecho todo el esfuerzo, pero para ellos también fue terrible. Fue muy difícil y fue muy brusco y tampoco supimos, a medida que pasaba el tiempo, cuánto iba a ser el tiempo. Siempre se fue trabajando para 15 días más, para 20, como nos lo fueron planteando. Partiendo de esa base, a cualquier docente que hoy le preguntes, salvo que sea de riesgo y esté totalmente asustado por volver, te va a decir que prefiere una nueva normalidad que la pensemos entre todos, pero que pueda ser dentro de la escuela, que es el ámbito. Por lo tanto, no está puesto en discusión si hay que volver o hay que seguir como se estaba. La idea es volver. El punto para la provincia de Buenos Aires, a diferencia de Cava, es que todavía no está organizado. Estaba escuchando esta mañana que recién, por ahí en el día de hoy o mañana, la directora general de escuelas lanzaría el protocolo que se pretende para la provincia. Bien. Lo que tiene... ¿A una semana de arrancar? No, bueno, falta. No, porque la fecha de inicio de clases que la puede poner cada gobernador de cada provincia, Cava la pone el 17 de febrero, febrero, pero la provincia de Buenos Aires la puso tentativa el primero de marzo. Nosotros no estamos hablando de la misma fecha. Sí. ¿Sí? Contando, ellos vienen trabajando hace mucho, que toda la docencia en este momento, en los dos lugares, está de vacaciones. La provincia decide respetar esas vacaciones. Todo esto que yo te estoy diciendo que va a llegar, va a llegar para que el primero de febrero nos sentemos en cada distrito, en cada distrito con las características y las realidades de cada distrito, a discutir cómo va a ser esa vuelta. Bien. Se entiende que no va a ser la misma, la nuestra, que la del conurbano, evidentemente. Lo que sí está atado, y eso es en un plan jurisdiccional que se nos presentó ya desde el año pasado, cuando se empezó a hacer lo que se llamó reivinculación social, que era que volviesen algunos chicos a la escuela para, más que nada, manejar la parte social, es que está directamente atado a la cantidad y a la forma en que se manejan el crecimiento o decrecimiento de los casos en el lugar. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que teníamos fases? Sí. Bien. Hasta ahí vamos. Hoy, lo que más les interesa a Julio, que es papá, y a todos los que nos están escuchando, es que es difícil, no imposible, hacer un análisis de Pina Madre en las características que está ahora a nivel contagios, por la cantidad de gente que hay. ¿Se entiende? Por lo tanto, a medida que vaya finalizando la temporada o se vaya yendo la gente, nosotros vamos a poder saber cuáles son nuestros casos reales y cómo están contagiando esos casos a otros o no. Bien, hay que esperar un poquito entonces. Porque a nosotros, las cifras que nos dan, tantos de Pina Madre y tantos de afuera, y no sabemos, estuvieron en Pina Madre, a alguien contagiaron y de alguien se contagiaron. Seguro. Bueno, cuando estemos los que somos, que ya tenemos una cantidad de gente que está contagiada, y mal que mal, no es seguro, pero tienen unos meses de resguardo de contagio nuevamente, si se produjera. Sí, una especie de inmunización temporal. Bien. Y la vacuna. Y la vacuna. Sí. Nosotros, en ese plan jurisdiccional, una de las condiciones de la vuelta, lo más cercano a la normalidad, era tener a todos los docentes vacunados para poder empezar o ir a clases. 40 días, Iris, hasta que empiece a dar una cobertura a la vacunación. Exactamente. No se llega entonces. No estaríamos llegando en este momento. Lo cual no indica que si se decide esperar a esa situación, las clases empiecen 40 días después de que se aplicó la vacuna. Eso en el supuesto caso que todo el mundo se quiera vacunar, porque no es de calentero obligatorio, y que se vacunen todos en el mismo día, cosa que sería imposible. Sería imposible, pero estamos hablando que igual va a ser en etapas para los chicos. No va a ser todo junto. El aforo, el aforo está claro, no más de 10 o 15 chicos de acuerdo a los metros cuadrados que tengan las aulas de la escuela. Eso se mantiene. A ver, hay un protocolo general, ¿sí? Cuando nosotros nos dicen, todos volvieron, todos están trabajando y los vagos de los maestros no quieren, no es el mismo trabajo, ni es la misma condición, porque acá vamos a otra cosa, que es, tenemos los elementos dentro de las escuelas, el teatro abrió, ¿sí? Te permiten un 30, un 50% de acuerdo a esto que te digo, el lugar. Es decisión propia de cada distrito. Ellos tuvieron que cambiar un sistema de aires, de circulación. Cada uno que abrió tuvo que invertir un dinero que hoy no lo tenemos en ningún distrito de la provincia. No solo eso, me ha pasado desde afuera, por lo menos la estética de algunos establecimientos, está muy deteriorada, o sea, para volver a reactivar lo que hace un año prácticamente estaba detenido, va a haber que invertirle mucha plata a los establecimientos. Sí. Y encima readecuarlos. Exactamente. Y esa readecuación que la han hecho los locales, que la han hecho todo aquel que volvió hoy, que lo vemos, si, ha salido un dinero que obviamente cada uno tiene su empresa más grande, más chica, sabe, costo-beneficio puedo abrir, si pongo todo esto lo pongo. La provincia es enorme y lo que hay que hacer es muchísimo. Y todavía hay una deuda de infraestructura, ¿sí? Que no se aprovechó, obviamente, porque no podemos hablar de lo que fue el año 2020, porque, repito, para nosotros fue cada 15 días. Y ni siquiera estamos hablando, Iris, de paritarias para este año. No, bueno, eso es un tema que vamos a retomar cuando sea el momento. Sería, a ver, sería como muy irresponsable salir nosotros en este momento a no dar una respuesta de cómo, de cómo, no de qué vamos a hacer porque sabemos que tenemos que volver, sino de cómo vamos a volver y trabajar en eso antes que hablar de una paritaria que realmente sí la vamos a tener, como la tiene todo el mundo, y la vamos a pelear como la peleamos siempre. Pero esto no es lo que era antes. Hasta que los argentinos no nos pongamos en la cabeza y el mundo se meta en la cabeza que no vamos a volver por muchísimo tiempo, a lo mejor nunca, a la vida que teníamos. Bueno, eso hay que internalizarlo. No queda otra. Y se evalúa, o sea, sí, lo evalúan, por supuesto, me imagino, porque es el eje de la situación, pero el riesgo de ir para atrás en la educación. No, no. No, para atrás no vamos a ir. Para atrás no vamos a ir. Vamos a ir de una manera diferente, que no significa que sea peor o mejor. Eso es algo que hay que estudiarlo y hay que empezar a aprenderlo. ¿Se entiende? Hasta dónde. Los resultados de la virtualidad, y no fueron en todos los lugares igual, pero hay lugares que tienen conexión perfecta, que habrá que empezar a trabajar en eso, habrá que empezar quizás a ver que para los alumnos de las escuelas de la provincia de Buenos Aires la virtualidad sea un derecho y cada uno de los que tengan que ponerse a trabajarlo lo consigan. ¿Recuerdas cuando hablábamos del boleto escolar? ¿Cuánto lo peleamos? Hubo que pelearlo en cada distrito. Seguro. Bueno, esto va a ser lo mismo. ¿Podemos imaginarnos un mix entre clases presenciales y virtuales? Sí, seguramente. Eso va a ocurrir. Ah, ok. Seguramente, yo, habla Iris Casani, no habla el Suteba, con la experiencia de docente que tengo, yo creo que va a ser si la vacuna realmente se puede ampliar en la comunidad, no en las escuelas, ¿sí? A medida que una comunidad como Pinamar esté en un gran porcentaje vacunada, a pesar de que no puedas en pleno invierno ventilar o tenerlos a los chicos al aire libre, como se propone en esta primera instancia, que a todos nos permite por una cuestión climática, sí, se va a poder, y por ahí se puede ampliar el aforo, no lo sé. Claro. Lo que sí creo por el planteo, porque tenés que ver un montón de cuestiones también. Nosotros como Pinamar tenemos que ver cómo llegan los chicos a la escuela. Los chicos de Pinamar no tienen lo mismo que hay en otros distritos. Tenían micros especiales en horarios de entrada y salida de escuela, para que se puedan trasladar solamente ellos. Pero hoy tenés que ir a arreglar con el dueño de la empresa si lo va a poner por ese costo para trasladar un porcentaje nada más, que por ahí van 20 chicos. Si le conviene, sí. Se entiende todo lo que nosotros tenemos que ver y acomodar en este tiempo. Y lo que vos me decías, la vacuna es cierta o que no es obligatoria. Lo que sí va a ser verdad es que el gobierno te la pone a disposición. Y si vos no te querés vacunar, no es condición. No querer vacunarte para ir a cumplir tu trabajo como corresponde. Es una decisión personal esa ya, está bien. Es personal y es respetable, pero no es lo que te va a decir. Acá los únicos que van a quedar dispensados, que esa es la palabra que se utiliza, son aquellos que son de riesgo mientras dure esta situación de pandemia de la manera que está en este momento. Bien. Iris, ¿cuándo comenzaría la vacunación a los docentes? No lo sabemos. No se sabe, bueno. No. Hasta el momento no hemos tenido ninguna noticia de llegada de nuevas vacunas que incorporen a los docentes porque hasta ahora fue personal de salud y seguridad, que son los que han estado siempre en la trinchera y corresponde. No tenemos hasta el momento ninguna idea. De todos modos, en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, está además de la UGD, que es lo que mueve toda la parte de educación, es donde se piensan las cuestiones de educación de cada distrito. Por ejemplo, hay también una comisión mixta distrital que se creó para esta situación de pandemia donde trabaja educación y salud, más la municipalidad, obviamente, ¿no? Sí, sí. Y es ahí donde para esto se toman las decisiones, que nos vamos a empezar a reunir seguramente la semana que viene. Claro. Yo soy presidente de esa comisión, voy a llamar a la reunión el primero de febrero, seguro, para empezar a hablar todo esto. Yo lo que quiero es llevar tranquilidad a todos. No se guíen por 17 gremios de la provincia de Cava, que hay algunos que no sé cuáles, que tampoco lo terminan de decir, o que hay docentes que dicen que no van a ir. No tiene nada que ver con nosotros. Quizá tomemos alguna decisión, si de acuerdo a lo que pretendemos, que es la mayor seguridad para todos, no para los docentes nada más. Perfecto. Porque no se den las condiciones, bueno, hay mucho para trabajar. La comunidad toda de Pinamar tiene que ayudar en este trabajo. Bueno. Porque no les va a ser lo mismo. Quizá los chicos vayan en un horario, o sea, toda esa dinámica y esa rutina de a las 8 de la mañana lo llevo al colegio y a las 12 lo voy a buscar, probablemente no sea al principio igual. Bueno, todos nos tenemos que adaptar. Muy bien. Iris, entonces te proponemos dialogar semana que viene. Claro, semana próxima a ver si hay alguna otra definición o cuando ya la noticia lo amerite, ¿sí? Cuando quieran, porque una de las cuestiones que son fundamentales es que los papás y los chicos estén informados de cuál va a ser su futuro. Lo que quiero dar es la tranquilidad de que vamos a pensar el mejor. No estamos emperrados en no volver, ¿eh? Bien. Quedó claro eso. No fue bueno el no estar. No, claro. Los maestros trabajaron tres veces más y además hay algo que también hay que saberlo. Hubo un montón de maestros que estuvieron subocupados o directamente sin cargo porque no había actos públicos porque las subvenencias no se cubrían porque la gente salía por licencia por maternidad, se jubilaba y no había forma de nombrar otro docente. Han perdido, hemos tenido hasta que ayudar a docentes con las viandas que se entregaban. Así que no fue fácil para nosotros. Muy bien, Iris, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias, Iris. Adiós. Bueno, dialogamos con Iris Casani desde Suteo a Pinamar, aclarándonos un poco la posición de los docentes desde este gremio. Quieren volver a clases presenciales. Por supuesto que en cada distrito se va a analizar la situación epidemiológica. ¿Qué pasa? En el caso de Pinamar hoy tenemos turismo, no se puede hacer un análisis, nos dice Iris. Hay que esperar un poquito más adelante, a ver cuando estemos más entre nosotros. Y no es un año estándar para nada, ¿no? Lo que se va a arrancar como año lectivo, ¿no? Por lo tanto...